Y entre tus brazos estoy llorando, mirando aquel camino sin final, algún día llorarás como hoy lloro por ti. No importa que tus ojos no me miren, te importa si te marchas ya de mí, no quiero interponerme en tu camino, pero si un día piensas regresar. Muy tarde será guía, de un nuevo amor trindere, entonces llorarás como hoy lloro por ti. Muy tarde será guía, de un nuevo amor trindere, entonces llorarás como hoy lloro por ti. Muy tarde será guía, de un nuevo amor trindere, entonces llorarás como hoy lloro por ti. Amiga, no sufras, si un amor se va, otro ya vendrá. Amiga, no sufras por un falso amor, no acabes tu vida por él. Así como sufres un día, sufrí el tiempo, mi herida duró. Amiga, no sufres un día, si un amor se va, no lo busques más, pídele al Señor que sea feliz. Amiga, no sufres un día, si un amor se va, no lo busques más, pídele al Señor que sea feliz. Amiga, no sufres un día, siempre recordaré ese verano de amor. Verano, tú que cambiaste toda mi vida, dime dónde está aquel amor que contigo vino. En el de guarda grabados días felices, que vivimos aquella tarde como dos niños. ¡Güenza! 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 Amor, jamás no voy a olvidar tu forma de amar Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tu calor me da, de noche tu la luz se va, iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tu calor me da, de noche tu la luz se va, iluminando mi camino Jamás podré olvidar, jamás tu forma de amar De día tu calor me da, de noche tu la luz se va, iluminando mi camino Jamás podré olvidar, jamás tu forma de amar Jamás, jamás podré olvidar Jamás, tu forma de amar Jamás, jamás podré olvidar Jamás, jamás podré olvidar Jamás, jamás podré olvidar Hashtag tossing y extending Gracias por ver el video.